La charla va a dar el profesor Ángel Rivera, que actualmente da clases en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra. Es un buen profesor, aunque no lo sabe, pues una de las razones por la cual yo soy parte de la directiva y tomé la oportunidad de ir a un internado en Washington para experimentar y poner a práctica lo que nos ha enseñado. Pero ahora yo quisiera que ustedes tuvieran la misma oportunidad y aprovechar sus conocimientos. Un aplauso para el profesor. Cuando yo soy medio imperativo, a mí no me gusta estar parado en una esquina. Sí, se puede mover en confianza por ahí. ¿Me puede ir al médico? Sí, como quiera. Yo sí, yo creo que yo era tímido igual que usted. Pero una amiga me ha enseñado a mí, a que la timidez se pierda. Pero los estudiantes exigen. Y cuando les hablo de 90 estudiantes, son 90 estudiantes desarrollando el liderazgo. No es una clase sencilla, son 90 estudiantes que tienen que desarrollar esa competencia, esa capacidad. Nos preguntamos nosotros. ¿Tendremos la capacidad? ¿Podemos hacerlo? ¿No atrevemos a hacer pensar por nosotros y pensar por los demás? Esa es la pregunta. Siempre pensamos individualmente. Estudiamos en una escuela X o Y, pública o privada. Con buenos recursos y escasez. Pero nos tenemos que preguntar a quién es el mismo y quiénes somos. Tenemos unos privilegios. Privilegio de utilizar los recursos al máximo. El mayor recurso que tiene el ser humano se llama la capacidad de la memoria. Y muchas veces no la estamos utilizando al máximo o no queremos trabajar en equipo para decir lo hice yo, yo, yo y no lo hicimos todos. Cualquiera pudo haber hecho lo que nadie hizo. Nadie hizo lo que cualquiera pudo haber sido. Pero todos dijeron, yo lo hice. Entonces nos preguntamos aquí dos cosas. O somos gente individuales. O somos gente que nos unimos a un esfuerzo a contribuir, a la ser. Y uno se puede preguntar, ok, trajo un equipo, chévere. El tipo está dando un buen discurso. Pero lamentablemente los periódicos del país dicen lo siguiente. ¿Se quieren enterar? Pues entonces no le voy a decir nada. ¿Ustedes no se quieren enterar? Digo como otro tema. O sea, la vida hay que preguntar, la vida hay que verdaderamente decir ¿Cómo yo puedo colaborar o cómo yo puedo aprender o qué yo puedo aprender de usted? Los periódicos del país dicen lo siguiente. La carencia de líderes en Puerto Rico está atropellando culadosamente las políticas, las industrias, y sobre todo el diácer cotidiano de los seres humanos. Y uno dice, eso es una síntesis muy bonita. No es una síntesis bonita, es una realidad. Puerto Rico depende de ustedes. Y yo dependo de mi país, que es Puerto Rico. Y uno dice, eso se escuchó como independentista. No, es como usted lo quiera percibir, como usted lo quiera escuchar o entregar. Porque le dije que el poder más grande que tiene el ser humano es la memoria. Esa capacidad de usted generar constructivamente que usted quiere hacer con su esfuerzo. Uno se puede pensar varias cosas. La primera. Estoy aquí porque es parte de una situación. Estoy aquí porque quiero contribuir con la fuerza. Estoy aquí, pero es por esto. El corazón. Porque quiero contribuir más allá de lo que se espera. Mi población, que yo le doy mi apoyo 100%, es la menos de esa humanidad. Yo hago los envejecientes. Esa es mi población. No son jóvenes. Porque los jóvenes tienen fuerza de hacer y deshacer lo que desean con su vida. Hasta que no se den contra la baja. Y digan, la baja está dura. Porque a veces nos quedan más en casa. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué rol? ¿Por cuál rol estamos? ¿A quién verdaderamente nosotros estamos sirviendo y por qué? Mucha gente lo va a señalar a usted. ¿Y tú ahí? Y tú le vas a preguntar. ¿Y tú te atreves? Usted. Haga mi contribución. Pero cuando uno hace la contribución solo, es puesta arriba. Cuando uno comienza a trabajar en equipo, ahí comienza a establecerse la unión. El sinónimo de empresas, una sinergia, una colaboración, un esfuerzo. Y sobre todo, el resultado final de todo este proceso, se llama ERA. Y el éxito, es cuando lo hacemos todos, todas, que disfrutemos este logro. El éxito, es más allá que un logro. Es alcanzar, o no la herramienta, es proponer un nuevo objetivo, una nueva actividad. Por eso dicen que el ser humano es como una organización que nace, renace, renace, y renace. que las ideas, las actividades, los conceptos. en todos los lugares, vas a tener algo nuevo que hacer. en todos los lugares, hay un relo constante. El ejemplo vivo es, lo voy a decir a ustedes. Yo este ser humano, yo no sé si soy loco. Yo lo digo. O sea, yo no sé si soy loco en la matriculación conmigo, o yo soy loco matriculándome para él. ¿Y por qué le digo esto? Miren, usted sabe lo que da el de clase a cuatro novidentes, en el mismo salón, de los noventa a cuatro son novidentes, una estilla de ruedas, una estudiante sorda, que yo al principio decí, ¿cómo me comunicó con ella? Como hace en la televisión. Por Dios, eso no es a ti, vete, edúcate. Porque esa persona, tiene un lenguaje que aprender, y tú tienes que aprender de ese lenguaje. Tú no puedes discriminar. Y sobre todo, tengo una joven, que si la rueda, se pone hoja completa. Y ya ella, me dijo, pues no, que yo por ella, la vida me coloca. ¿Por qué hay que tratarlos así? Usted tiene que generar una armonía, una confianza, en ese equipo de trabajo. Nadie es perfecto. El problema es, que yo vine hoy, que tuve que tomar la pastilla antes de venir, porque yo tengo déficit de atención. Yo tengo iridí, ¿por qué no va a llegar? Por eso me tengo que estar viniendo. Y cuando me pestañean, le pregunto más rápido, porque en el sitio que tiene respuesta. Señora, usted me está mirando, o usted me está tirando la guiña. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, en los equipos de trabajo, también se da este tipo de armonía. No todo es trabajo, también hay que disfrutarse del espacio. Pero le voy a contar una historia, que me pasó hace poco. Este caballero sabe, que no es lo mismo, verlo, y hacerlo. A mí me encanta cuando llueve en la universidad. Porque a pesar de que estoy vestido así, me meto también por los pangos. Entonces, este se ve entre, cuando tengo esos cuatro novidentes, yo me uní con ellos, y yo les dije, miren, yo quiero saber, si ustedes trabajan en equipo, yo quiero saber, cuál va a ser la ruta, que vamos a coger. Yo voy a ser parte del ejercicio, yo pongo los recursos, pero yo quiero ese proceso de inmersión, y de inclusión. Inversión, que la gente pasa por ese proceso. Inclusión es que nadie se sienta excluido en el proceso. Pues, para que nadie sepa que son ellos los que están haciendo la actividad, yo los mando a vestir a todos iguales. Todo el mundo con una camisa roja, que llame la atención, o amarillo, o verde, un color de esos chillones, para que todo el mundo sepa que son ellos. Pero, ¿qué sucede? Ellos pasan por un proceso, de inclusión, como lo vi en el centro. Fue este año, como habían dos o tres bravitos, y a la gente hay que dejarles saber, que somos seres humanos, que la vestimenta, no se va a las amendas, contigo el día que se entiende. Se va a tu cuerpo simplemente, y la ropa se queda. ¿Es para romper con esos esquemas? Yo no sé, tengo suerte, que me llegan todos estos locos. Y yo tú vas a trabajar en el equipo, no, que no se me peguen. Que nadie se te pegue, porque tú no quieres que esta persona se te pegue. Ahí es donde usted empieza a romper, es el trabajo en el equipo. Y usted empieza a escribirle a la gente, ¿qué es lo que les aportaba? Al pasarlo por ese proceso, ese día, yo le dije a Dios el día antes que lloviera, ya la vida y que me conspirara. Y llovió, pero llovía canta. Y yo celebraba, porque Dios escuchó mis oraciones. ¿Y qué sucedió? Pues nada, lo pasé por los lugares más fuertes, de la IUPI. Ellos olían el panto, le olía a mi antes de vaca. La IUPI no hay vaca. Por todos los baches los metí. Por todos los baches se cayeron, quedaron todos sucios. Ellos estaban todos molestos, iban para otra clase. De bache, de arriba, abajo. Yo también me caí, porque no sabía que había un mollo. Me fui de pecho. Y así mismo fui a la otra reunión y me preguntaron y dónde yo estaba en una clase. Ni me pregunte. Estamos aquí presentes. Pero yo tenía una reunión con otro equipo de trabajo. No quiere decir que una cosa, que yo me haya pasado un accidente, yo voy a perder un compromiso. Y en los trabajos de equipo hay un compromiso. Y ese compromiso es la técnica. Usted no puede perder esa responsabilidad. Y el compromiso en ocasiones duele, duele. ¿Por qué? Porque ese día que yo llegué a la Machado allí, ninguna de las personas se querían sentar a lo mío. Yo no tenía sarna, yo no tenía lepra. Y a una, que siempre me está mostrando, pues yo la abracé. Y cuando me di cuenta, la dejé con hierba por todas las hojas. Y ella me dijo, ¿qué es como la gente tú? Cariño. O sea, ¿qué cariño? Cariño te llamé. Yo lo que te di a ti es parte de la energía que yo tengo. Porque a veces uno tiene que sudar para lograr un esfuerzo. Y uno también puede decir lo siguiente. Liderazgo. Yo puedo ser el liderazgo. Yo puedo ser líder. Ustedes pueden decir que yo soy un líder. Yo soy un proceso de transformación. Por eso dicen que el líder tú lo llevas dentro. El liderazgo es un proceso de transformación continua. Y este liderazgo de transformación continua es lo que hace que tú desarrolles unas cualidades, unas competencias. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Ok, entramos al nivel 2. El vocabulario es un poco más alto. ¿Por qué uno tiene que llevar a la gente así por vocabulario o por nivel un poco más alto? Porque el nivel de competencia dentro del trabajo de equipo cada vez se requieren más. Y van a decir esta gente se cree que yo no tengo nada que hacer. Esta gente se cree que yo estudio. Esta gente se cree que yo no trabajo. Esta gente se cree que esto es para ayer. Esta gente lo que no se cree es que ellos son parte y la razón de ser de una sociedad. de un universo. Y la razón de ser de un universo en una sociedad se llama la contribución. Y uno también se debe preguntar ¿qué contribuye desde el liderazgo? El contribuir desde el liderazgo puede ser una cosa tan simple como profunda o tan llana en servicio que lo dejaste tan simplista que resiste en nada. Eres un leísta fea. Que otros hagan lo que tú quieres hacer o que otros asuman responsabilidad que te tocaban a la persona llevar. En ocasiones es interesante que hay muchos pobres de escuela superior. abran los ojos los mil porque por eso ya pasamos mucho en diferentes lugares. Pero la oportunidad que se está dando ustedes es pública. no todo el mundo tiene el privilegio de participar en coordinaciones a tempranedad. ¿En qué contribuye esto? Contribuye en ya usted levantando un porfólio de las actividades que usted realiza para incorporarse en un futuro a un mercado laboral o para tener competencia y seguir creciendo en sus estudios universitarios o identificar áreas de antemano que usted no esperaba. La mayoría de los jóvenes de los jóvenes en ocasiones dicen o se preguntarán ¿Faldrá la pena donde yo estoy? ¿O estoy aquí porque mi escuela me manda? ¿O estoy aquí porque me escogieron? ¿O estoy aquí para representar y posicionar a mi institución? No se trata de eso. Se trata de que todas las instituciones se unan como un colectivo. Por ejemplo el ejemplo es entre la misma universidad de Puerto Rico para hablarle claro. Vamos primero a Puerto Rico. Puerto Rico tiene una característica muy común. Los de la isla y los del área metropolitana. A la gente se le olvida que somos una isla. Pero yo me pregunto si esta isla sale mejor vivir en el campo que en la ciudad o en la ciudad que en el campo. En el campo las fiestas son ricas. En la ciudad es diferente. En el campo todavía un plato se comparte entre dos personas. que en la ciudad